Este bebé tiene la edad y el físico invertidos. Nació siendo viejo y rejuvenecerá con el paso de los años, lo que lo llevará a enfrentarse a la difícil decisión de dejar ir o no al amor de su vida. Daisy, una mujer anciana, está moribunda en la cama de un hospital. Su hija Caroline la acompaña. Daisy dice que está lista para el descanso eterno, pero antes debe hacer algo. Primero le cuenta un recuerdo a su hija. Durante la Primera Guerra Mundial, la ciudad iba a inaugurar la estación de trenes y habían contratado al mejor relojero de la región, el señor Gatú, que era ciego, para construir un magnífico reloj. No obstante, Gatú tenía un hijo que fue reclutado por el ejército y mientras trabajaba en el reloj recibió la noticia de que había fallecido en el campo de batalla. Con el corazón roto, Gatú siguió trabajando en su reloj hasta acabar y el día de la inauguración asistió mucha gente, entre ellos el presidente. Pero para sorpresa de todos, las amanecidas del reloj marchaban hacia atrás. Gatú le reveló que lo hizo a propósito. Quizás al retroceder el tiempo, los chicos que perdieron la vida en la guerra podrían volver a casa y vivir vidas largas y plenas. Quizás su propio hijo podría volver a casa. Eso es lo que definí como futuralgia, la tristeza por la pérdida de un futuro deseado y esperado. En este caso, la pena por la vida que todos los jóvenes que murieron ya no tendrán. Tras esto, nadie volvió a ver al señor Gatú. El recuerdo termina y Caroline le dice a su madre que espera no haberla decepcionado, pues considera que no ha logrado gran cosa con su vida. La anciana le responde que jamás podría decepcionarla y entonces le pide que coja un diario de su maleta y se lo lea. La joven empieza a leer y observa que el autor es un tal Benjamin Button y esta es su historia. Su vida inicia cuando la Primera Guerra Mundial termina. Thomas corre nervioso hacia su casa, donde encuentra a su mujer moribunda tras dar a luz. Su esposa lo hace prometer dar amor y cariño a su hijo y tras esto, muere. Thomas acerca a la cuna, pero casi vomita al ver al bebé. Lo carga perplejo y sale corriendo de la casa hacia un lago, donde piensa dejarlo ahogarse, pero se compadece y opta por dejarlo en las escaleras de un refugio de ancianos, donde segundos después dos empleados salen y se percatan del infante. Al descubrir la tela, ven al bebé más extraño que jamás hayan visto. Queenie se apiada de él y se lo lleva al interior de la casa. Lo observa y dice, eres feo como una cazuela vieja, pero eres una criatura de Dios. Después lo lleva a revisar con el médico y este le diagnostica artitis severa en sus huesos, ceguera por cataratas, sordera y osificación de manos y pies, padecimientos de como si fuera un adulto de 80 años. El doctor asegura que no le queda mucho tiempo de vida. Queenie siente lástima, así que decide quedárselo el tiempo que le reste y lo bautiza como Benjamin. Queenie puede ser una excelente ilustración del proverbio, no es la madre que da a luz, sino la que cría. Además, Queenie personifica el amor absoluto, el cual siendo ella muy cristiana, podemos describirlo como el que se menciona en el evangelio a los corintios. El amor es bondadoso, no es envidioso, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa maldad. Todo lo cubre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Benjamin es diferente, él nació viejo, así que es criado en el refugio junto a los otros adultos, creyendo que no es un niño, sino un anciano. Pero él es un anciano juguetón, inquieto, con mucha curiosidad por el mundo. El albergue era un gran lugar para criarse, aquella gente había desechado las inconsecuencias de su juventud y sus únicas preocupaciones eran el clima, la temperatura del baño y la luz al final del día. La vejez no disimula, no tiene miedo de ser uno mismo, no se preocupa por trivialidades y los ancianos transmiten estas cualidades a Benjamin. Benjamin atestigua cómo la gente va y viene, mientras se pregunta por qué la muerte aún no se lo ha llevado a él. De forma contraria, como el reloj de Gatú, él con los años se hace más y más joven. Un día Benjamin conoce a un hombre pigmeo que lo saca a pasear a un parque. Con una actitud juguetona le cuenta que lo pusieron a vivir con los monos en un zoológico en Filadelfia y después de salir de ahí ha estado vagando por el país. Benjamin le pregunta si estuvo solo y el africano le responde que cuando eres diferente se está mucho tiempo solo. Esta frase será un presagio para Benjamin. El paseo termina porque el hombre pigmeo tiene una cita y deja a Benjamin regresarse solo caminando en muletas, llegando a su casa de noche. Queenie lo recibe muy preocupada, pero para él esta cosa tan sencilla fue el mejor día de su vida. Los domingos las familias de los ancianos venían de visita y en un domingo de acción de gracias Benjamin conocería a la persona que cambiaría su vida para siempre. Una de las ancianas le presenta a su nieta Daisy, una adorable niña de ojos azules, y Benjamin se enamora al instante. Mientras almuerzan, Queenie anuncia que Dios escuchó sus plegarias. Benjamin no entiende lo que esto significa y una Daisy confianzuda y juguetona le responde que va a tener un bebé. Una noche Benjamin y Daisy encienden una vela bajo una cama en el sótano y se revelan secretos el uno al otro. Benjamin admite que no es tan viejo como parece. Daisy le responde que es diferente a todas las personas que ha conocido. En eso la abuela de Daisy los pilla y los regaña duramente. Queenie escucha los gritos y sale a consolar a Benjamin, quien le pregunta qué hay de malo en él y ella le responde que Dios todavía no se los ha dicho. Daisy se marcha y la bebé de Queenie nace y las cosas cambian para Benjamin. Deja de recibir atención de su madre y el hombre pigmeo se despide de él porque seguirá vagando. Aunque se entristece, Benjamin ya está acostumbrado a las despedidas. Pasa mucho tiempo solo hasta que llega una nueva señora que le enseña a tocar el piano. A medida que pasa el tiempo, Benjamin se hace más joven y nota más cambios en su cuerpo. Le crece pelo en muchos lados y se siente bastante bien. Un día acompaña a otro anciano a un puerto para ver los barcos. Un capitán busca a alguien que sustituya a uno de sus marineros que se ausentó y Benjamin, entusiasmado, se ofrece a ocupar su lugar. Lo contratan y en el trabajo es muy feliz. Le pagan por algo que hubiera hecho gratis. Ahí se hace amigo del capitán Mike, el cual descubre que Benjamin es virgen. Así que lo lleva a un burdel donde, a pesar de su aspecto peculiar, una mujer lo acepta y se queda asombrada con su potencia juvenil. Mientras Benjamin camina de regreso a casa, un señor llamado Thomas Button lo detiene y lo invita a subir a su coche. Ambos se dirigen a un bar y hablan sobre la condición de Benjamin. Dice que nació viejo. Thomas responde que lo siente, pero Benjamin replica que la vejez no tiene nada de malo. Y es que Benjamin ha aprendido mucho de la sabiduría y serenidad de la vejez. Para él, la vejez no es una despedida, sino solo una etapa más en el viaje de la vida, con sus propias melodías. Posteriormente, Thomas le cuenta que estuvo casado y su esposa murió dando a luz. Después, Thomas lleva a Benjamin a su casa y le pregunta si puede visitarlo de vez en cuando, a lo que el viejo joven acepta. Otro día de acción de gracias llega y, junto con él, otra visita de Daisy. Benjamin aprovecha para invitarla a dar un paseo en su bote y su conexión se intensifica. Más adelante, la anciana pianista, amiga de Benjamin, mientras le corta el pelo, se sorprende porque tiene más cabellera. Benjamin le revela que sospecha que, a diferencia de los demás, él se hace más joven. Su amiga le responde que si es así, le tendría lástima porque vería morir a todos sus seres queridos. Todos debemos perder a la gente que amamos, si no, ¿cómo sabríamos lo importante que son? Días más tarde, esta mujer, que enseñó a Benjamin a tocar el piano y lo que significaba extrañar a alguien, muere. Al ser criado con ancianos, Benjamin creció con la muerte, por lo que internalizó el dolor de la pérdida como simplemente parte de la vida. De esta forma, cada vez que pierde a alguien, puede aceptarlo con madurez y seguir adelante. Así, la película no sugiere que la respuesta adecuada a la pérdida es la aceptación y no la negación. Entonces, Benjamin llega a la realización de que su vida transcurre de forma diferente a la de los demás y a sus 17 años decide hacer su maleta y despedirse del refugio. Daisy le pregunta dónde va, a lo que él responde que al mar y promete escribirle desde donde quiera que desembarque. Su vida en el mar es larga y agonizante, pero Daisy se asegura de responderle todas sus cartas. En una de ellas, la joven le cuenta que ha avanzado en su carrera como bailarina de ballet. Luego, en una de las ciudades que desembarcan, Benjamin se hospeda en un hotel donde conoce a Elizabeth Abbott y a su marido Walter. En ese lugar, los días son largos y las noches todavía más largas. Una noche, a Benjamin le cuesta trabajo dormir, por lo que baja al vestíbulo del hotel. Ahí se encuentra a Elizabeth y los dos entablan una amistad, platicando de sus vidas hasta el amanecer. La pasan tan bien que continúan haciéndolo innumerables noches. Benjamin se termina enamorando de la mujer casada y se lo confiesa a Daisy en una carta, rompiéndole el corazón. Durante otra velada, Elizabeth le cuenta a Benjamin que a sus 19 años trató de ser la primera mujer en atravesar el Canal de la Mancha nadando, pero había una corriente tan fuerte ese día que a 3 kilómetros de la meta ya no pudo seguir. Todos le preguntaron si lo volvería a intentar y ella respondió que sí, pero jamás lo trató, ni hizo nada con su vida después de eso. Al escuchar esto, Benjamin la toma de la mano y ella responde dándole un beso. Esta fue la primera vez que una mujer lo besó. Otra noche, Benjamin baja vestido de traje y termina la velada teniendo su primera noche de pasión. Su romance continúa y cada encuentro es nuevo y diferente, hasta que una noche Benjamin baja al vestíbulo y ya no encuentra a Elizabeth, cosa que lo deja roto. El romance con Elizabeth es el primer sentimiento adulto de Benjamin, que le permite comprender que el amor no es solo la fusión de los cuerpos, sino también la intimidad de las almas. Por ello, no es casual que su relación haya iniciado con interminables conversaciones íntimas y no de manera carnal. Después, Benjamin se entera que Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial y su tripulación ha sido solicitada para apoyar. Y por otro lado, este encuentro con Benjamin fue para Elizabeth un toque de juventud y vitalidad que pronto sabremos cómo impactará en su vida. Una noche, la guerra estalla en el mar y el bote es alcanzado por balas enemigas, acabando con la vida del Capitán Mike y otros tripulantes. Benjamin sobrevive y se despide de sus amistades que murieron, gente que tenía sus propios sueños. Después, a sus 26 años de edad, Benjamin regresa al refugio. Queenie se alegra inmensamente de verlo y se abrazan. Benjamin reflexiona sobre lo curioso que es regresar a casa. Se ve igual, huele igual, la sientes igual. Lo que cambió fuiste tú. Una mañana, Daisy visita el refugio. Daisy ya es toda una mujer. Y al verla, Benjamin no puede dejar de pensar que es la mujer más hermosa que ha visto. Una noche salen juntos para contarse de sus vidas. Cenan en un restaurante y después van a un kiosco en el que Daisy baila y termina besando a Benjamin. Ella trata de seducirlo para pasar la noche juntos, pero Benjamin la rechaza, lo que hace que Daisy regresa a casa decepcionada. Los días pasan y mientras todos envejecen, Benjamin se vuelve más joven completamente solo. Otra noche, un viejo amigo, Thomas Button, pasa por el albergue y se lleva a Benjamin a cenar. En el restaurante le confiesa que está enfermo y le queda poco tiempo de vida. No tiene familia y es un hombre retraído, por lo que le gustaría pasar más tiempo con él. Tras la cena, Thomas lo lleva a conocer su fábrica de botones, un negocio familiar que lleva 124 años, y ahí le revela a Benjamin que es su hijo. Le cuenta lo que pasó y se disculpa por haberlo abandonado. Luego le enseña una vieja foto para presentarle a su madre, Caroline, y le dice que piensa dejarle todo lo que tiene. Benjamin se retira de la casa confundido y dolido, pero más tarde regresa para llevarse a Thomas a una excursión al lago. Padre e hijo se sientan en el muelle y Benjamin reflexiona lo siguiente mientras Thomas deja ir de su vida. Te puedes poner como un perro rabioso por cómo salió todo. Puedes maldecir a las diosas de la suerte, pero cuando llega el final, tienes que aceptarlo. Poco después, Thomas muere. Días más tarde, Benjamin va de sorpresa a Nueva York para ver bailar a Daisy, y una vez más la mira hipnotizado. Al terminar la obra, le lleva a flores al camerino, y Daisy, sorprendida de verlo, lo invita a una fiesta con los demás bailarines. Benjamin acepta, pero al llegar se pone celoso cuando ve a Daisy con otro hombre y decide irse. Daisy lo persigue y Benjamin se disculpa por no haber llamado. Pensó en llegar y hacer que se enamorara de él. Después le pregunta si ama a su novio y ella le responde que cree que sí. Sin más, se despiden. Daisy continúa acumulando éxitos en su carrera, pero nunca deja de pensar en Benjamin. Este, por su parte, se va haciendo más joven y se la pasa realizando viajes en moto y trabajando en el refugio. Pero un día recibe una triste carta que lo dirige a un hospital en París. Daisy había sido atropellada por un taxi, aplastándole la pierna y dejándole múltiples heridas. Jamás volvería a bailar. Benjamin le dice que quiere llevar la casa con él, la quiere cuidar, pero Daisy le pide que no se meta en su vida. El hombre queda destrozado y lidia con la agonía pasando aventuras de una noche con diferentes mujeres. Después regresa a casa y tras unos años recibe la visita de una Daisy más madura. Los dos se abrazan y acaban haciendo el amor esa misma noche. Los siguientes años se la pasan viajando por diferentes lugares, disfrutándose y enamorándose más el uno del otro. Aprovechando cada momento, conscientes de que nada dura. Pero a los dos les preocupa algo. A ella si él la seguirá queriendo cuando le cuelgue la piel y a él si ella lo seguirá queriendo cuando tenga acné. Tras el largo viaje reciben la noticia de que Queenie murió, lo cual los rompe. Pero con el tiempo logran pasar de página. Benjamin tiene experiencia lidiando con pérdidas. Después el hombre quiere empezar a tener sus propios recuerdos con Daisy, así que vende la mansión que le dejó Thomas y compra un duplex. Aquí Benjamin pasa una de las épocas más felices de su vida. Vivían en un colchón y no seguían ninguna rutina. Comían y dormían cuando querían. El tiempo pasa y a Daisy le causa pena envejecer, pero después promete a Benjamin aceptar el envejecimiento tal como es y jamás volver a sentir lástima de sí. En ese momento se había dado cuenta de que nadie es perfecto para siempre y encontró paz. El tiempo nos acerca a la muerte y las manecillas no pueden detenerse, pero a la vez nos da la oportunidad de sentir y entender el valor de cada momento. La vida tiene momentos de felicidad sin importar la edad que tengas. Siempre hay oportunidades para disfrutar de la existencia. Después Daisy abre su escuela de ballet donde enseña a niñas a bailar. En ese momento Daisy tiene 43 años y Benjamin 49. Finalmente se alcanzaron, aunque sea por un momento. Y Daisy le da una noticia. Está embarazada. En un restaurante, Benjamin le confiesa que tiene miedo de que el bebé acabe como él o que no sea capaz de criarlo. Además, no quiere ser la carga de nadie. Pero Daisy lo tranquiliza prometiéndole que hará que las cosas funcionen. Acto seguido, Benjamin paga la cuenta mientras ve en el televisor que una mujer rompió el récord a la mujer de más edad que ha atravesado el canal de la mancha. Era Elizabeth. Lo había vuelto a intentar y lo logró. Benjamin sonríe. Cuando Benjamin conoció a Elizabeth, esta era una persona insatisfecha con su vida que ni siquiera intentaba cambiarla. Estaba segura de que era demasiado tarde para cualquier cambio. Pero su encuentro con Benjamin la obligó a reconsiderar su vida y a encontrar en ella nuevas fuentes de luz. La vida está llena de nuevas oportunidades y experiencias independientemente de la edad. La vida no tiene un camino establecido ni un guión que debamos seguir al pie de la letra. Nuestra identidad no está limitada por nuestra edad, nuestras experiencias pasadas ni por las expectativas de los demás. Elizabeth lo entendió y se abrió a sus nuevas posibilidades. Si bien ya no podía ser la mujer más joven en nadar el canal de la mancha, sí podía ser la mujer más adulta en hacerlo. Y así fue. Nueve meses después, Daisy da a luz a una niña perfectamente sana y le ponen el nombre de la madre biológica de Benjamin. Caroline. Al leer esto, Caroline se enfada pues no sabía que Benjamin era su padre, pero continúa leyendo las páginas. Conforme Caroline fue creciendo, Benjamin se dio cuenta de que su hija necesitaba un padre de verdad y no un compañero de juegos. Así que Benjamin, aunque amaba a su mujer y a su hija, decide dejarles toda su herencia y las abandona para irse a vivir de acuerdo a la dirección en que lo lleva su condición. A Caroline le cuesta seguir leyendo, pero descubre que su padre le envió cartas a lo largo de su vida. En sus cumpleaños, en su primer día de clases, en su adolescencia, le dejó claro que él deseaba poder haber sido su padre. Le dejó una carta hermosa en la que le escribió. Benjamin pasa los siguientes años viajando por diferentes lugares hasta que un día, con aspecto de adolescente, decide visitar a su hija. Daisy le presenta a su hija Caroline a Benjamin como un hombre que conoció de niña. En ese momento sale Robert y Benjamin descubre que Daisy se casó con él y ha sido un padre fabuloso para Caroline. Conmovidos por el reencuentro, Benjamin y Daisy pasan su última y apasionada noche juntos en un hotel. Los años pasan sin verse hasta que Daisy recibe una llamada. Llega al refugio de ancianos donde un trabajador de asistencia infantil le entrega el diario de Benjamin y le dice que encontraron al niño desorientado. Daisy se encuentra con Benjamin tocando el piano y ha quejado de demencia. No es capaz de reconocerla. No obstante, con el paso del tiempo, la anciana Daisy cuida de él. Los días pasan y ella ve cómo a Benjamin se le olvida caminar y hablar. Finalmente, el gobierno de la ciudad decide reemplazar el reloj de la estación y el tiempo de Benjamin llega a su fin. El bebé de 85 años da su último respiro en los brazos de la mujer que amó. La vida de Benjamin nos enseña que la edad es más una cuestión de actitud hacia la vida que de años de vida. Él nace físicamente como un anciano y rejuvenece a medida que el tiempo avanza. Sin embargo, su actitud y entendimiento de la vida cambian de manera independiente a su apariencia física. A pesar de su apariencia de anciano, Benjamin muestra una curiosidad y una inocencia típicas de la niñez y a medida que se hace más joven físicamente, adopta una actitud más madura y sabia hacia la vida. La vida sería infinitamente más feliz si tan solo pudiéramos nacer a los 80 años y acercarnos poco a poco a los 18. Esta frase atribuida a Mark Twain fue en la que Scott Fitzgerald se inspiró para escribir la historia de Benjamin Button. Quizás seríamos más dichosos si por un lado pudiéramos vivir nuestros años de mayor vigor con la perspectiva madura y auténtica de la vejez. Sin pretensiones, sin preocupaciones triviales, sin dejarse llevar por las apariencias y centrándose más en la esencia y en lo que realmente importa. Y por otro lado, si pudiéramos experimentar nuestros años más avanzados con la vitalidad de la juventud, abiertos a la aventura, a las experiencias y al aprendizaje. Si bien nosotros no podemos cambiar el curso del tiempo como Benjamin, lo que sí podemos hacer es aprender a incorporar la sabiduría de la vejez en nuestra juventud y llevar la alegría de la juventud a la ancianidad. Esta es una poderosa lección para todos nosotros, recordándonos que somos más que el número de años que hemos acumulado y que siempre tenemos la capacidad de crecer, cambiar y vivir plenamente, sin importar nuestra edad cronológica. Si llegaste hasta acá, te agradezco de todo corazón, significa mucho para mí tu apoyo. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas en este momento. Y si quieres ver más contenidos como este, tengo un montón, además date una vuelta ahí por el canal y los vas a encontrar. Bien, si me quieres dar una propuesta de resumen y análisis, déjamela en los comentarios. Las que tengan más likes, las voy a considerar.